Haya una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada ya casi pálida ahogada en un suspiro me la llevé a mi jardín para cuidarla aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido porque encontró un cuidador que la regara le fui poniendo un poquito de amor le fui abrigando en mi alma y en el invierno de agua calor para que no se dañara de aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color para que nunca se vaya de aquella flor surgieron tantas cosas nació el amor que ya se había perdido y con la luz del sol se fue la sombra y con la sombra la distancia y el olvido le fui poniendo un poquito de amor le fui abrigando en mi alma y en el invierno le daba calor para que no se dañara de aquella flor de aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí para que nunca se vaya me estoy brindando cariño un poquito de amor para que nunca se vaya y en el invierno lleno mi jardín de flor para que nunca se vaya ay cuando la vi me enamore y me la lleve, me la lleve ¡Jala María! ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Puerto Rico! ¡Entro Cine! E-O, 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 E-O E-O, E-O